Buenos días, mi nombre es Catalina Botero, yo soy profesora en la Universidad Externado de Colombia y dirijo el proyecto de investigación de maestría en materia de libertad de expresión. La idea que tenemos con este proyecto es la siguiente. Nosotros creemos que es fundamental recoger la jurisprudencia en materia de libertad de expresión de toda la región. Son 19 países de las Américas. Para poder tener un diálogo sur-sur en los distintos países, para poder tener un diálogo entre la academia, pero también entre los operadores judiciales y entre otros operadores jurídicos que trabajan el tema de libertad de expresión. Pero para eso necesitamos recoger sistemáticamente y de manera muy rigurosa la jurisprudencia en distintos temas en materia de libertad de expresión. La idea de este proyecto es que los estudiantes hagan lo siguiente. Primero, sistematicen por temas la jurisprudencia regional en materia de libertad de expresión. La idea es asignarle una serie de temas a cada estudiante. Por ejemplo, acceso a la información. Por ejemplo, internet, derecho al olvido. Por ejemplo, la ponderación entre libertad de expresión y honra, la ponderación de libertad de expresión e intimidad. ¿Cómo se regula la libertad de expresión cuando se trata de funcionarios públicos? Son todos temas que son fundamentales para fortalecer un proceso democrático y que necesitamos conocer. Necesitamos saber cómo lo están resolviendo los jueces en la región, en las Américas. Entonces, la idea es asignarle a los estudiantes una serie de temas, discutir con ellos los distintos temas y asignarlos de común acuerdo, por supuesto. Los temas que van a trabajar. Hacer trabajo en metodología de análisis de sentencias, para que todos lleguemos a las mismas conclusiones, para que todos utilicemos la misma metodología de análisis de sentencias. Sistematizar la jurisprudencia. Hay que aprender también a identificar dónde está la jurisprudencia, hay que aprender a buscar la jurisprudencia. En algunos países es muy fácil, en otros es un poco más complicado. Identificarla, sistematizarla, diligenciar unas fichas metodológicas que hemos elaborado, que son sencillas, que tienen básicamente la identificación del caso, los hechos relevantes, la norma, si se trata de un análisis de normas, la razón de la decisión o la ratio decidendi, si hay o no hay referentes a derecho comparado o a estándares internacionales, si hay o no obiter dictum, es decir, referencias que no son necesarias para la decisión, pero que constituyen doctrina, que pueden constituir doctrina relevante, y amicus curiae. Eso se identifica, se diligencia la ficha, discutimos las fichas, discutimos cómo se están elaborando las fichas, la idea es sistematizarlas, eso requiere un tiempo de trabajo semanal de los estudiantes en sus lugares de origen. Una vez estén elaboradas todas las fichas, la idea es que los estudiantes hagan una introducción, que deben hacerla, terminar de hacerla al final de la sistematización de las fichas, y un documento analítico de 10.000 palabras, un documento analítico corto, en el cual muestran los hallazgos encontrados, de una manera original, de una manera sistemática y de una manera rigurosa. Una vez estén las fichas sistematizadas, la introducción y el documento analítico, el trabajo se discute entre los pares, entre los estudiantes, por supuesto, necesita la aprobación mía, que soy la directora de la investigación, y de los profesores que pueden co-dirigir esta investigación, y una vez ya tenga la aprobación de los profesores que dirigimos esta investigación, iría a un jurado, como cualquier otro proyecto de maestría. Superadas esas fases, el trabajo de investigación haría parte de una base de datos global de América Latina, que se uniría a otras universidades que están haciendo el mismo trabajo en África, en Asia, en Europa, en los Estados Unidos y Canadá, para tratar de construir una base de datos global, en materia de libertad de expresión. Traduciríamos las sentencias más relevantes, los que se llaman en inglés los leading cases, o los casos, digamos, más relevantes, en materia de libertad de expresión, y alimentaríamos esa base de datos global. Esa es la idea del trabajo. El trabajo supone un trabajo de búsqueda de jurisprudencia, de análisis de jurisprudencia y sistematización de jurisprudencia, un trabajo semanal de los estudiantes, pero también, a partir de julio, en todas las visitas, trabajaríamos tres horas con los estudiantes que decidan trabajar en este proyecto de investigación para mirar las fichas, para profundizar los temas de metodología, para profundizar temas de libertad de expresión, y a partir del cuarto semestre, tendría que estar ya sistematizada la jurisprudencia y elaboraríamos, digamos, los documentos analíticos. Ese es el proyecto, yo espero que les guste, que les entusiasme, creo que es un proyecto muy interesante, que creo que es un proyecto que nos va a permitir dialogar nuevamente con otros países, con otros sectores de la judicatura, con otras universidades de distintos lugares de la región y del mundo. Y me parece que es un proyecto que permite desarrollar habilidades metodológicas, análisis de sentencias y conocer temas que creo que son, nuevamente lo digo, fundamentales para fortalecer nuestras democracias. Muchas gracias. 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 Gracias.